Es un gusto regresar a Orlando con la maestría en Corporaciones S. Este evento te dará el conocimiento para comprender los aspectos fiscales claves y técnicos de las Corporaciones S y así asesorar mejor a tus clientes en situaciones fiscales. Es un espacio para expertos de todo nivel, donde repasaremos varios temas, como el Formulario 2553, el Formulario 7203, la Base del Accionista y Limitaciones, el Impuesto a las Ganancias Incorporadas, Real Estate y el Formulario 8825, la Compensación Razonable y los Beneficios Adicionales, como las Contribuciones HSA, el Uso Personal del Automóvil, el Plan de Reembolso de Gastos, Accountable Plan, así como los balances del anexo L, M1 y M2. También estudiaremos los tipos de trust, cómo inciden en las Corporaciones S, la terminación de la elección S, las distribuciones, la preparación y presentación práctica del Formulario 1120S, la liquidación y declaración final de la Corporación, así como la ética para los preparadores de impuestos. Nos vemos el 17, 18 y 19 de junio. Seminario, Maestría e Incorporaciones S. La Habitax